Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Carlos Lorite y esta es la sección de Cine Técnico. Hoy vamos a ver las figuras de Screech, así que venga, vamos a ello. Bueno, seguro que en algún momento en la vida moderna habéis oído hablar de ¿Quién lleva el record de esta película? ¿Quién es el Screech de esta película? Sobre todo en la famosa escena de los Simpsons, que dice Lenny ¿Quién lleva el record de esta película? Y me parece una mujer y dice Se lo dije con dos fotografías. Bueno, pues esa sería la figura del Screech Y la figura del Screech, vamos a definirla, obviamente, pero es una figura que está dentro del departamento de dirección Y que creo que es muy importante para el desarrollo de todo lo que es la continuidad de la película Y que la película no cante de escena en escena, así que venga, vamos a ver la definición Bueno, la definición de un Screech es muy, muy, muy sencilla Es la figura encargada de mantener la continuidad de la película o lo que llamamos comúnmente como record Vale, ya sea en una película, en un cortometraje, en una serie, lo que sea En esta simple pero concisa definición vemos dos palabras, el record y la continuidad Y es que realmente hay que explicar un poco que una película no se graba de forma continua Primero a lo menos se graba al final o un poco del medio o según nos convenga Entonces, esta figura es la que le da forma o le da continuidad a todo eso Luego veremos un ejemplo, para que nos quede claro Pero vamos, es la famosa escena del cigarro que en un momento puede estar mitad Y en otro momento puede estar entero y en otro momento puede estar según como pasa el tiempo Bueno, pues esta figura es la que se encarga de decir No, en esta frase estaba así esto No, en esta frase estaba así lo otro No, en esta frase el protagonista o en esta secuencia el protagonista tenía un ojo morado Así que ese ojo morado hay que tenerlo No podemos tener, por arte de magia, un tío que se haya roto un brazo Y en la siguiente escena, por continuidad, es decir, como si fuera el día siguiente El brazo está bien Aunque ese día siguiente se haya grabado antes Esto es un concepto de tiempo Y este concepto solo lo debe de tener básicamente de continuidad el director y el script Los demás como que les da igual Los demás dicen esto se graba, esto se hace, punto Hombre, si tienen la... por creatividad y por idea y por peso, si tienen la película en la cabeza o la continuidad en la cabeza, pues mucho mejor, ¿no? Pero en principio solo el director y el script son lo que tienen que ser Venga, vamos a ver qué hace un script Bueno, pues cositas del script, como ya hemos dicho, es una figura del departamento de dirección Obviamente Y es, digamos que la figura que es más atenta está a lo que es la pantalla Es decir, nosotros tenemos un combo, un combo de cine, ¿no? Y tal, y el director está atento a la actuación ¿Vale? El director de fotografía está atento a la fotografía El director de producción o producción El director de arte al arte A lo que haya en su departamento Y el script está atento a la continuidad Es decir, oye, mira, perdona Al de arte, por ejemplo Oye, mira, perdona Es que esto... Es que aquí había un bollo en la escena anterior Y hay que ponerlo y tal Vale, bien Oye, mira, perdona Que es que aquí había una... Una luz que antes no estaba Y se lo comunica al director de fotografía O, más bien Se lo debe de comunicar siempre Porque siempre el organigrama es Al director Primero Al ayudante de dirección Que os dejo por aquí, por cierto, el vídeo de ayudante de dirección Y después ya Si el director le da pie Para que hable con el resto de directores O con el resto de jefe de departamento Pues habla Si no, pues el director se lo dice Y si no, el ayudante de dirección Que para eso está Más cositas Bueno Es lógico Tiene que saber en cada momento Lo que se está rodando Es decir, que el escribe Es, digamos La persona que mejor se estudia el guión Porque el guión además va cambiando Va cambiando Como siempre hemos dicho Que el guión se escribe En preproducción Se vuelve a escribir en producción Y se vuelve a reeditar en postproducción Bueno, pues Bueno, al script la postproducción le da un poco igual ¿No? Porque el script solo está O solo permanece en rodaje Eso es otra de las cosas que se deben de saber de un script Pero antes en preproducción Por su cuenta O con la cuenta del director O con lo que sea Debe saberse por completo Y de pe a pa el guión ¿Para qué? Pues para saber en qué momento lo que estamos rodando Con el fin De llevar esa continuidad Y ya está Luego Otra cosita que tiene el script Es que tiene que estar atento A todo lo que hay en la escena Como hemos dicho Es que realmente un script Cuando termina esa escena O cuando empieza esa escena Hace una foto ¿Para qué? Porque como hemos dicho A lo mejor se está grabando el final de la película Y el final de la película Tanto en luces Como en maquillaje Como en vestuario Como en atrezo Va diferente que al principio de la película Entonces tenemos que llevar Eso De forma lógica No podemos Saltarnos las cosas Como nos salga De las narices Eso no es así Por eso Esta figura Es muy calladita Y muy importante Muy tapadita Porque en realidad Si hay fallos de Racco Se le va a echar las culpas Igual que el ayudante de dirección Se nota Que su trabajo No está bien hecho Obviamente Pero si su trabajo Está bien hecho Da igual Da igual Lo que hagas Que no se nota Por supuesto Es decir Hay muchos fallos de Racco En cada película Podemos sacar Muchos fallos de montaje Muchos fallos de Racco Muchos fallos de luces Etcétera Etcétera Pero Pero Siempre hay un pero En este sentido O bien El director Nos ha dado el visto bueno Es decir No pasa nada O bien Esos fallos Son asumibles En el sentido De que no Afectan A lo que es el mensaje De la película O la actuación Precisamente De los actores Que son los más importantes O a lo que nos rodea Para dar Esa Bueno pues Esa expresión O esa película O ese resultado final ¿Vale? Pero De regla general El script Se lo tiene que decir El director Si el director Toma la decisión Oye chicos Pues nada Está tomada Ahí no hay nada Ahí no hay nada Que rascar Vamos a ver Vamos a ver un ejemplo Por ejemplo Pongamos que tenemos Una secuencia De una pelea ¿No? Y esta secuencia De una pelea Y luego tenemos Esa Esa pelea ¿No? Que es una pelea De instituto ¿No? Vamos a ponerle Y después tenemos Bueno pues Unos morados Y unas callolas Como hemos dicho antes Bueno pues Ahora bien Por plan de rodaje Que también Os lo dejo por aquí Se tiene que rodar Antes La escena del colegio De después Que la escena de la pelea Porque la escena de la pelea Es nocturna Y bueno Y no tenemos todavía La localización nocturna Estamos rodando Todo lo que es día Día Colegio día Vale Bueno pues ahí sabemos Que en el día En algún momento determinado El protagonista O el que le hayan dado La paliza Lo que sea Tiene que tener Un ojo morado O sea que ya tenemos Que tener maquillaje en cuenta Esca yola Un poquito de atrezo Y maquillaje Y bueno pues algún tipo de lure No sé O algún tipo de indicaciones escénicas O de artes escénicas O de interpretación Que eso ya O de acting Que eso ya nos lo da el director ¿No? Pues El script Debe estar atento A todo eso Y esta es la figura Del script Bueno Como conclusión La figura del script Pues si Tiene mucho trabajo En rodaje Muchísimo trabajo En rodaje Y muchísimas cosas Que tener en cuenta Por eso siempre se equipa Con guión Libreta Foto Cámara de foto Apunte Todo O sea Es un apuntador andante ¿Por qué? Porque lo tiene que tener Todo en cuenta Se lo tiene que decir El director Comunicación directa Con el director Ayudante de dirección Y indirecta Con el resto De jefes de producción Que también Pueden asumir Ciertos Ciertos errores Sí Es que se asumen Muchos errores Porque no puede salir Todo perfecto En todas las escenas En todas las tomas En todas las secuencias Es imposible ¿Se toma la mayor parte En consideración? Sí Pero muchas veces Que no se tiene tiempo Bueno Hay muchos factores Que pueden influir Dentro de un rodaje Y que Y que por H o por B Bueno Pues el script Tiene que decir O tiene por lo menos Que intentar Hacerse valer Y decir No, no Por favor Esto repetirlo Porque esto Está en mi nombre Entonces ya el director Asume No asume Etcétera Etcétera Porque bueno Siempre tenemos Que tener en cuenta Que hay gente Por encima nuestra Así que Así que nada De todas maneras Es una figura Muy bonita Para aquellos Que estén atentos O que tengan Ojo visto De todas De todas las cosas Que pasan En una pantalla En una escena De cine De cine Hablamos Cines Pero podemos Hablar perfectamente Series Podemos hablar Cortometrajes Por lo más Cualquier metraje Que se precie Y que tenga Una continuidad ¿Vale? Por continuidad Veremos la semana Que viene Lo que es el record Y lo veremos Más en profundidad Y nada Espero que Os haya gustado Hasta aquí El vídeo de hoy Me podéis dejar Por supuesto Los comentarios Cualquier cosa Cerca del record De los scripts Si lo sabíais No lo sabíais Os gustaba Nos gusta Que tenéis en cuenta Que sabéis Podéis suscribiros Y like Por supuesto Que es gratis Y ayuda muchísimo Y darle a la campanita Para que os habéis De todas las notificaciones Y también Podéis seguirme En las redes sociales En cualquier red social Prácticamente Que tenemos Mucho contenido Y Muchas noticias Nuevas Y bueno Otras formas De Poder interactuar Y nada Hasta aquí Como he dicho Y nos vemos En los siguientes vídeos Chao